Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. Bueno, en este preciso momento, Fernando Legari, el árbitro del compromiso, agarra el esférico. Y la salida protocolar, Comerciantes Unidos. 19 para el debutante en el cuadro de Comerciantes Unidos, prestado de Esporte Cristal, Gabriel Alfaro. Ángel Romero con la 20, por la izquierda Kevin Ruiz con la 14. Adelante, dos pesos pesados. ¡Un gol! Y en UTC, Mike, y son bajas Cristian Ojeda, Joel Sánchez, Guevara y Serrano. Pita Legari y de esta manera comienza ya el partido. Jornada número 7, Comerciantes Unidos ante UTC. Ya verá el primer saque de manos. Lo va a hacer Otazu. Se acercaba Jimmy Pérez. Intenta ahora por el medio, Neil Marcos. El rechazo nomás de Kenji Barrios. Le pega Jimmy Pérez. Aparece Campos con el desvío, complementa la pinza. Así, jugando con Pinto. Va Pinto, otra vez ante Otazu. Va Pinto. La pisa Pinto. Lo pasó a Otazu. Levanta la mirada. Se le muestra a Zen. Tira el centro buscando a Matías. El centro pasado para Piero Magallanes. Va a llegar Magallanes. Cerró con todo. Segura. Sigue Magallanes. Primero cuero. Magallanes. Metió la bicicleta. Cayó Magallanes. No hay falta. Dice Legario. Se apoya en Dubán. Palacio. Va Palacio ahora intentando marcar Romero. La pelota por el medio. Para Parodi. Miro el arco. Le pega. Estira los brazos. Saque de meta para UTC. Sacar uno, por favor. Vamos. Va Barrios. Caballero. Parodi. Con tiempo y espacio va Parodi. Otra vez probando. Intentando buscar el arco. El rebote va Caballero. Presionaba Jarlín Quinteros. Almirón. Sale Almirón. Por abajo nomás. Para el colombiano Dubán Palacio. Que prueba. Le pega. Desviando Patrick Zubzuc. La pelota la tiene ahora. Intentando más Piro Magallanes. Va Magallanes. Sacó la mano otra vez Zubzuc. El rebote a media de Romero. La pegada de Caballero. Y otra vez. Patrick Zubzuc. Evitando la caída de Zubaya. Si seguimos por ahora. 0 a 0. Va Otasu entonces. Frente a Neyel Marcos también. Otasu levanta la pelota. Buscando a Koichi. Pivotea. Intentaba Koichi. Jimmy Pérez. Y encuentra espacios. Las espaldas de Paukar. Y Parodi que por ahora no están muy bien posicionados. El cabezazo de Cuero. Intentaba Perlaza. Saltaba Gabriel Alfaro. Juega ya con Romero. Va Romero. Y se acerca UTC. La pelota por el medio. Otra vez para Perlaza. Va Perlaza. Intentando con Jarlín Quinteros. Triangula bien. Va Perlaza. Mira el arco. Le pega. Con la pierna. Desviando el esférico. Otasu. Cierre Kevin. Cierre. Otasu. Otasú. Otasú es el paraguayo. Magallanes. Intentando con Marcos. Intenta Magallanes. Sale entre dos. Va Magallanes. Sale entre tres ahora. Sigue Magallanes. Abrió el camino. Y la pelota la tiene ahora Matías Sen. Va el capitán. Matías Sen se tiene que apoyar en Palacio. Va Palacio que levantó la mirada. Para que tira el centro. Para que pase por el otro lado Paukar. Intentaba Paukar. Está en el área comercial de su unido. Tira el centro Matías Sen. Otra vez sacando la mano. Si no es en un arco es en el otro. Ahora le tocó a Zubzuc. En este partido. El de Duan Palacio contra José Cuero. Y el de Piero Magallanes contra Ángel Romero. Ajá. La pelota la tiene Palacio ahora. Y el cambio de frente para Oscar Pinto. La baja bien Pinto. Y se quiere meter al área. Sigue Pinto. Miró el arco. Le va a pegar o no. Va Pinto. Miró el arco. Le pega. Otra vez apareció. Y hay que decirlo. Es. Cerrado Matuero. La mata con el pecho. Tazu. Va Otazu. Levanta la mirada. Tira del centro. La pelota para Perlaza. Va Perlaza. Otra vez para Quintero. Le pega. Volando. Estirándose para evitar la caída de Subaya. Para Matías Sen. La pelota arriba nomás. Intenta el cabezazo. La buscaba Matías Sen. La buscaba también Almirón. Devuelve Parodi. Creo que en esta. Ahorita. A ver. Va el bar Fernando Legario. Algo le marcó David Guamán. Te digo porque es la marca que había sobre Duván Palacio. Así es. Esto tiene que ser penal. Mira que Legario estaba viendo ahí sin ningún tipo de obstáculo. Y no lo percibió. Sebas. No, está para salvar Sebastián. Para los jugadores de Comerciantes Unidos también es penal. Lo sanciona justamente Fernando Legario porque para los dirigidos de Carlos Lestri le cambia la dirección de la pelota cuando le choca al jugador de UTC. Hay penal entonces. Otra vez Matías Sen. La oportunidad desde los 12 pasos. Va a ser entonces. Prepara. Apunta. Fuego. Gol. 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 Sí, 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 sí. Gol. 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 El goleador. El capitán. Matías Sen abre el marcador. Sí. En el Germán Contrero a Jara. Comerciantes Unidos. Sereno el técnico Silvestri. Mientras que Infante está insatisfecho con lo que ve de UTC. Cuando en este preciso momento Fernando Legario. Sí. Ha pitado el final del primer tiempo. Ya está todo listo para que inicie el partido. Ahora sí pitó Legario. Y de esta manera comienza el segundo tiempo. Comerciantes Unidos viene derrotando 1 a 0. Con gol de penal de Matías Sen a UTC. La pelota arriba. El pivoteo de justamente Matías Sen. Dando la marca nomás de Almirón. Se apoya en Cuero. Intenta Cuero. Ahora con. Contra el faro va Cuero. Sigue otra vez Cuero. Tira el centro. El rechazo nomás de Almirón. La pelota arriba. Va a aguantar nomás. Coicho Aparicio a Matías Sen. La tiene. Segura. La pelota que la buscaba Perlaza. Sigue ahora. Jarlín Quintero primero. Kevin Ruiz. Va Ruiz. Miró el arco. Le pega. Para que vuele. Para que se estire. Como en el primer tiempo. Diego Campos. Plota por el medio. Neil Marcos. Juega ya. Intenta Coicho Aparicio. Se apoya en Segura. Lo va a presionar Magallanes. Segura para Patrick. Va Zuczuc. Otra vez con Segura. Lo presiona Paukar. Sale nomás ahora. Con tiempo y espacio. Y se viene Jimmy Pérez. Va Pérez que miró el arco. Va Jimmy Pérez. Metió la mague. Pérez hasta dónde. Lo movió un poquito Caballero. Se viene Cuero. Se puso de pie Pérez. Le pega. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol de Jimmy Pérez! Que siempre pensó en pegarle al arco. Ahora estamos, sí, en el Germán. Contra Eta Jara. En Cajabamba. Comerciantes Unidos 1. UTC 1. El mismo Jimmy Pérez encontró un desierto, un espacio enorme para avanzar, para cabalgar y encontrar el paso al costado. Luego lo mueve. Lo tiran al piso. Se vuelve a levantar y aprovecha la pelota que le puede ceder su compañero para patear. A ver, una pelota que... Pito Legario. Tiro de esquina, la pelota arriba. ¡El rebote! ¡Otra vez aparece en dos tiempos! ¡Diego Campos! Si en el primer tiempo, Patrick Zuzuc fue la figura. Trae laquería Paico, se la robaba Neil Marcos. Intenta ahora con Perlaza. Va Perlaza otra vez. Le puso freno. Ahora sigue el centro. Perlaza buscando Quintero. Apoyó a Jarlín. Otra vez no se hablaron. Anda por fuera. Kevin también, ¿eh? David Dióces con Jimmy Pérez. ¡Otazú! Muy elevado el tiro libre. Saqué de meta nomás. ¡Más! ¡Variante Sebas! Tercer y cuarto cambio en la escuadra de Cutervo. Afuera, el número 18, Oscar Pinto. Y el 9, Matías Zen. Dirigido las prácticas esta semana. Justamente ha sido José Infante, técnico también de la reserva de UTC, que va a dirigir este y el siguiente partido. ¡Ojeda! ¡Atra vez Año! Acaba de salvarse Comerciantes Unidos. Otra vez el rebote, el rechazo de Caballero. Otazú no lo puede creer. Alcoichi le decía tranquilo, si estamos todos acá. Pero bueno. Lateral nomás para Comerciantes Unidos. Otra vez Jair Toledo, la pelota arriba. González Sela de Palomita. A las manos de Patrick Zuczuc. Y la veníamos calculando también si le daba o no con potencia, o al menos dirección. Cambiarle un poquito de la dirección. Más allá de la fuerza que le ponga, era cambiarle el ángulo de la pelota. Y no le pudo dar el todo González Sela. Otazú. Otazú. Intenta ahora otra vez Perlaza. Sigue Perlaza por aquí y por allá. Ahora está en el medio campo. Retrocede para Otazú. Primero era Koichi. Jugueros con Quinteros. Almirón con Otazú. Alfaro con Segura. Va a dar, va, marco la pelota arriba. El rechazo nomás. Intenta el rebote. No podía Jimmy Pérez. El despeje de Fernández. De media vuelta Ojeda. Otra vez le pega Pérez. Había quedado paradito Campos. Intenta ahora Otazú saliendo. Saqué de manos. Cuando en este preciso momento Fernando Legario. Ha pitado el final en Cajabamba. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!